Ariel Muratore, 54 años, y hice todo un poco. Estudié para la docencia, hice licenciado en ciencia de educación, una maestría en drogadependencia, la tesis, tecnicatura universitaria en drogas, pero ejerzo como metalúrgico en el taller de familia y un pequeño comercio también de la familia que trabajamos. Y todo el mundo me salió alito, alito, ducharme para despertarme. Asado, en la versión que venga, asado. Músico, me he encantado. Terminar la plaza del Bicentenario con los chicos, con la familia, con Darío, con todo el equipo, la gente que nos ayudó y después de tres años de laburo, bueno, gracias a Dios pudimos cumplirlo. Marlí, me parece un intento espectacular de bajar la filosofía del plano académico al plano concreto, me parece genial, me pareció genial. Quién fuera de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez me fascina, por sobre todo músico Silvio Rodríguez y su banda, ahora ya, no es más un trovador solo y después me gusta, no te va a gustar, la pastilla de los vuelos, me encanta, son San Lorenzo Almagro. Y la verde. Si tuviese que elegir entre los dos, me digo con el Sportivo. Maradona. Para la semana es té, yo tomo té en litros por día, té todo el día. Y el fin de semana prendo con un poquito de gancia, un Cinsano, un Fernet, un buen vino que lleva mi hermano. Sí, me hace bien. Relaja, el tema es levantarme. El día que Nesha lloró, tocar la guitarra, ir para atrás con todo lo de Macri. Yo quiero ir atrás con ese tipo de medidas que han dejado un daño, una lesión social, económica, social y humana a la vista, es lo primero que haría. Planes de vivienda. Para mí el sueldo del trabajador como soy yo, mi familia, es tener su vivienda, gracias a él hemos podido tener todos, pero tener la vivienda. Y hay que buscar como dirigente, como intendente, como presidente, como Raúl, la vivienda. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, intendente acá de Porteña, que lanzó un plan mes a mes entregó una vivienda, mes a mes, pero sin falta, sin excusa alguna. Eso es posible. Haría eso y salud pública para 24 horas al día para toda la población. Cultura y más cultura. Uy, tanto, o sea, hay tanta maravillosa gente. Tantito Lamberti, Arturo bien a él. Qué gente maravillosa. Doctor Marinossi, Doctor Vilches. La gente. La gente decididamente es la maravilla que tenemos. Nuestra gente con toda la ida y vuelta que tenemos los sanfrancisqueños. Somos un crisol entre piemonteses y los que venimos de la escena de ellos y criollos y españoles. Es maravilloso en otra gente, es maravilloso. Y lo peor por ahí es el distraerse en lo superficial, ¿no? En la crítica del otro. Algo que no se pueda domesticar. Un lobo, por ejemplo. Poder tocar el alma y sanar el alma del que sufre. Mis hijos. Son maravillosos. Frontera para estar al lado de San Francisco. Y para disfrutar mis amigos que tengo. A mí me encanta esto. Mirá, soy el tipo más feliz del mundo acá. Para la muerte de mis viejos. Y con los chicos, con mis familias. Yo prefería la pérdida mía para no tener que sufrir la pérdida de nadie. Es algo que me sigue jodiendo. Muchos. Muchísimo. Silvio Rodríguez. Me parece el poeta y el escritor y el pensador más fantástico de estos tiempos. El tipo que le pudo, el hombre que le pudo poner música a la filosofía. Fue, papá, soy fiaca. Estar con mi familia. Yo soy familiero. Yo soy familiero. Entre Ríos, donde vivo yo. Barro de la Florida, Entre Ríos, porque ahí vi crecer a mis cuatro hijos. Estoy bailando. Para el baile. Sin soporte. Nunca. No bailé ni para mi casamiento. Con eso digo todo. Siempre digo yo, los chicos, mis chicos me corrigen. Me ubican. Siempre digo, jodeme. Y los chicos, ya viejo eso. Para los pibes. Me digo, jodeme. Y el todo va a pasar. El todo pasa cuando alguien me grisal o alguien. Palmearlo. Abrazarlo. Yo soy de abrazar a la gente. O sea, no tengo drama. Lo decido así siempre, ¿no? Y el abrazar lo decido. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Ya pasó. Ushuaia cuando era pibe. Jovencito. Ushuaia me encantó. Me gustaría ir a Grecia. Mirá vos la cosa. Me gustaría ir a Grecia para conocer Termúpilas. Donde luchó Blonaida con los 300. Reoterraven. Seis oga. Militarra. Lo. Lo has. Lo.